Arturo Simeón Magaña, el representante de Fuerza Solidaria Partido Político en Formación. Bienvenido Arturo. ¿Qué tal hombre? Perdón, bueno, comenzamos con el pie izquierdo, pero perdón, realmente teníamos ahí un tema bien complicado. Sí, está bien. Y la puntualidad nunca va a ser, nunca es perdonable, pero igual. Bueno, importante el saludo a los salvadoreños, a los aguachapanecos, a la ISKL y a ti, hermano, por darnos la oportunidad. Sí, no, gracias. No, primero gracias por hacer el esfuerzo de venir, ¿verdad? Porque están en una reunión, lo más fácil es decir no voy, ¿verdad? Pero creo que se reconoce el esfuerzo de venir a cumplir, no con este servidor, con el pueblo salvadoreño y además con el pueblo aguachapaneco, ¿verdad? Porque Arturo Simeón Magaña es aguachapaneco y también, como decíamos, proviene de una familia de empresarios y políticos, ¿verdad? Así es. Mi familia siempre ha estado involucrada en política, definitivamente, históricamente, y obviamente somos empresarios agrícolas ya de rato para acá. Y siempre hemos tenido la bendición de Dios, tanto en nuestras empresas como la bendición de Dios de contar con el apoyo. Yo decía, Arturo, que siempre estabas dando de qué hablar. Reapareciste de la nada para el Tribunal Supremo Electoral y con la intención de un partido político, Fuerza Solidaria. ¿De dónde? Porque para ser bien honesto, creo que era el secreto mejor guardado, porque nos quedamos todos con el ojo cuadrado. ¿Y de dónde, vea? Pero llegaste al tribunal y para solicitar los libros para recolectar la firma. A ver, este tema nace más que secreto, vea, no hay nada secreto. Lo que pasa es que salió un tema de la nada, la población, los amigos, los vecinos, la familia, el decir, alcaldes, diputados de diferentes partidos políticos, los presentables. Siempre hay que decir, hay impresentables que no serán, serán, que yo creo que ni en el infierno van a ser bienvenidos, vea. Pero obviamente hay políticos presentables que son, que podrán estar en partidos, digamos, de otro tipo de fuerzas. Y que son bienvenidos a Fuerza Solidaria. Y que obviamente van a ser bienvenidos porque gozan de algún respaldo y de alguna credibilidad. ¿Por qué te digo eso? Porque de ahí nace, cuando yo comienzo a ver ese vacío que existe en la actualidad, porque no hay una oposición con credibilidad. Hoy por hoy tenemos el partido Nuevas Ideas, que es la primera fuerza política, y estoy casi seguro que puedo adgurar que va a seguir siendo la primera fuerza política de cara por lo menos al 2024. Yo creo que no hay que hablar mentiras, y esto es un tema que no vamos a venir a decir, vamos a ser la primera fuerza política, tampoco vamos a venir a decir que vamos por 50 diputados, no. O que podamos por 150 alcaldías. Yo creo que Fuerza Solidaria debe de dar nacimiento a un nuevo partido político, pero también a una nueva forma de hacer política, y dentro de la nueva forma de hacer política es presentarse al pueblo salvadoreño hablando la verdad. Y insisto, y recapitulo. Entonces, tenés a Nuevas Ideas, que es un partido que es la primera fuerza política, tenés al presidente de la República, que goza de una alta credibilidad política hoy por hoy, pero tenés a una oposición que está dejando un vacío en aquellas personas que no se sienten representadas por el actual partido oficialista, pero tampoco se sienten representadas por ARENA, por el FMLN, mucho menos por estos cadáveres políticos como Gana, PCN, democracia salvadoreña que no tiene nada, vamos, que metió una diputada por suerte de tirarla. En San Salvador. En San Salvador, que es una diputada de eso, de la suerte política que entró, ¿no? Tenés un PDC que quedó moribundo tras la partida de Parker, porque ni él logró entrar. Entonces, definitivamente, el PCN, definitivamente tenés la... se logró ver, pues, digamos, se logró visualizar. O sea, porque tú pudiste haber optado por incorporarte como lo ha hecho José Andrés, tu compañero de partido. Sí, amigo personal, José Andrés. Fidel Fuentes, que también se ha incorporado a la nueva democracia cristiana, pero para ti nada de eso... Yo recibí la invitación del diputado Carballo y estuvimos ahí en el hotel. Estuvimos en un hotel, no vamos a ser propagas. Sí, no, claro, no nos pagan. Cuidadito. Nos estuvimos echando. Pero, o sea, sí te reuniste con Reynaldo Carballo. Sí, sí, un gran amigo, el señor Carballo me hizo la invitación, se le agradezco, y no estoy en contra de este proyecto de ellos. José Andrés me hizo la invitación también, es un gran amigo, no estoy en contra de este proyecto. Pero la gente quiere algo nuevo, la gente quiere una oposición que nazca de la idea de ser propositiva, de ser constructiva, de ser viable, de ser amiga. Una oposición amiga del gobierno que signifique oponerse en lo negativo, pero sumarse en lo positivo. Pero la gente quiere una bandera nueva. Así fue. Nos juntábamos en un cafecito con el presidente, que espero que logre, estábamos en la reunión con el presidente. ¿Cree que alcanza a llegar? Porque lo estábamos esperando los dos. Sí, ojalá, yo creo que sí, pero nosotros, básicamente, este servidor se tenía que zafar de la reunión para no dejarte enganchado. Porque primero te dejamos enganchado a ti, segundo... Al pueblo. Y perdemos una oportunidad, que es una ventana para nosotros. Sí, claro. Entonces, Rigo y yo comenzamos a platicar, comenzamos a formar este movimiento. En Santana se nos ha sumado el exalcalde de San Sebastián Salitribo, Hugo Calidonio. Tenemos a Chungo Grande en La Paz. Jesús Grande. Jesús Grande, correcto. Así se nos han ido sumando personajes, líderes locales. ¿Y van a sumar más, Arturo? De hecho, estamos por sumar, ahorita no se me autoriza dar el nombre, pero venimos de una reunión con un actual diputado de Arena. ¿Está en la bancada? Que está actualmente, que se nos va a sumar. Bueno, me va a tener que decir el nombre. No, 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 se nos... me linchan. Vamos a ver si el presidente de Fuerza Solidaria nos lo dice. No, 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 me linchan, pero sí, es decir, ahí se nos va a sumar. O sea, hay bastante interés por Fuerza Solidaria, entendería. Completamente, la gente... a ver, la ciudadanía ve en Fuerza Solidaria la oposición nueva que va a generar una posición constructiva y la alternativa constructiva para el país. Y la clase política ve en Fuerza Solidaria la única oportunidad es políticamente sobrevivir. Ahora, claramente, estamos abiertos para esa supervivencia política y garantizar esa supervivencia política de aquellos buenos políticos. Los impresentables creo que ni se acercan, sabe claramente que no... Bueno, hablemos pues de los que tienen las puertas abiertas en Fuerza Solidaria, porque apenas empieza el proceso de recolección de firmas y no es fácil, ya lo digo yo. Pero bueno... Cuando se goza del apoyo del pueblo, te puedo garantizar a través de nuestras redes sociales que le vamos a demostrar al país que es fácil recaudar la firma. Arturo, don Arturo, el presidente de Arena, Erick Salguero, pues les mandó saludos, ¿verdad? ¿Qué dice, don Erick? No, pues dice que ahí andan coqueteándole algunos líderes, dice, de Arena. Y bueno, ustedes saben también lo que... Es que es diferente cuando uno anda detrás de la novia que la novia anda detrás de uno. Ah, bueno, eso sí. Entonces lo que creo que el presidente, el señor Erick Salguero, no logra entender es que la arena moribunda que tiene anda detrás de sumarse a este nuevo proyecto que es de cara al futuro de nosotros. Yo creo que... Y es entendible que obviamente él tenga esas posiciones porque, pues sí, es un cadáver político que se aferran a revivirlo. ¿Hay buenos areneros ahorita que van a dejar arena? Definitivamente que sí. ¿Y se van a sumar a Fuerza Solidaria? Sí, y tal vez habrán buenos areneros que sean apartados que probablemente no se van a sumar, pero sí, es que... Es decir, no podemos estereotipar, ¿no? Sí, claro. Pero yo estoy viendo, bien importante, estoy viendo yo, para definir, vamos a irnos a la pausa, para adentrarnos a temas un poquito más, quizás un poquito más candentes, espinosos, pero definir ideológicamente a Fuerza Solidaria. Es lo que yo quiero porque, en realidad, tú, Arturo, eres un hombre de derecha, ¿verdad? Entiendo yo, ¿verdad? Que así es. Entonces, tú nos vas a explicar cómo está este asunto y, bueno, hablemos de los que tienen las puertas abiertas y de los impresentables, como dices tú, que tienen las puertas cerradas, ¿verdad? Vámonos a la pausa, regresamos. Bueno, estamos de regreso. Gracias por estar en nuestra sintonía. Son exactamente las 2 con 29 minutos. Estamos haciendo, ¿verdad?, espacio también para ver si todavía en el último segmento del programa se reincorpora el presidente de Fuerza Solidaria, el exdiputado Rigoberto Soto, también exmiembro de Gran Alianza por la Unidad Nacional. Arturo, ¿cómo se define ideológicamente Fuerza Solidaria? Te contesto esa pregunta y quiero hacer promoción al último tuit que acabo de poner, digamos, y luego te contesto. Hoy a las 2 p.m. en el municipio de Coatepeque, Santana. Actualmente, ahorita está haciendo en conferencia de prensa oficial la renuncia el exalcalde, don Jorge Ruiz, cuatro concejales que conforman el Consejo Plural que Arena logró meter en Coatepeque, la directiva municipal actual de Arena conjunta y obviamente se suman a Fuerza Solidaria. El día de mañana serán dos directivas municipales conjuntas de la Gran Alianza por la Unidad Nacional de Gana que se van a sumar. Ya hay como cuatro alcaldes. ¿El actual alcalde de Coatepeque? No, el exalcalde. Exalcalde de Coatepeque. Actual concejal. Junto a tres concejales más con su directiva municipal. Renunciando a Arena. Sí. ¿Y se van a sumar a Fuerza Solidaria? Ahorita están. Ah, muy bien, perfecto. Me disculpo por no asistir a la conferencia que me invitó el señor Jorge Ruiz, pero teníamos aquí el compromiso con la ISK. Bueno, pero ya lo escuchó el pueblo salvadoreño lo que tú estás diciendo. Entonces, ¿cómo definir a Fuerza Solidaria ideológicamente? A ver, más que... yo no quiero hablar de ideologías, yo quiero hablar de principios. Una ideología a veces nos encaja, nos encierra a no podernos sentar, a no podernos sentar a dialogar y a consensuar por el país, pero sí hay principios que van a ser totalmente cero negociables para Fuerza Solidaria. Uno es el principio de la seguridad jurídica, que tiene relación directa y que son primos hermanos con el Estado de Derecho, con la democracia, con velar por los principios que implican luchar por la perseverancia de la democracia, el Estado de Derecho, la seguridad jurídica, la propiedad privada, todo lo que eso implica. Segundo, Fuerza Solidaria tendrá una línea directa o una agenda clara en función de luchar por los derechos fundamentales de los ciudadanos, entiéndase el derecho a la vida desde la concepción, entiéndase libertad económica, entiéndase derechos humanos básicos como el acceso al agua potable, entiéndase todos estos derechos que la Constitución de la República reconoce como inherentes al ser humano. Y tres, la palabra, el nombre no es un nombre publicitario, es una fuerza solidaria, es un partido que nace del pueblo, que le da fuerza al pueblo y que tiene como palabra solidaridad. De ahí es nuestra característica social del proyecto político. Vamos a hacer un partido político, porque lo vamos a hacer, porque vamos a reunir las 50 mil firmas, nos hemos puesto como meta reunir 60 mil firmas, no en los 90 días que nos da el Tribunal Supremo Electoral, en mucho menos tiempo. Y cuando seamos partido político, desde ya estamos comprometidos con el Estado de Derecho, con la democracia, con la libre empresa, con el libre mercado, pero estamos comprometidos por la palabra que nos obliga a ser solidarios con el pueblo, a que la repartición de la riqueza sea una repartición justa y no solo quede en los mismos de siempre, que los grandes negocios, que los monopolios, los oligopolios, todo este tema, todo este tipo de cosas, fuerza solidaria, no las va a apoyar jamás, porque somos solidarios y lo seremos siempre con el pueblo salvadoreño y sus más importantes necesidades. ¿Quiénes tienen cabida en fuerza solidaria? Estoy hablando de eso, porque... Cualquier salvadoreño que reconozca a la Constitución de la República como principal carta magna, que entienda que la clase mayoritaria, los pobres son y van a ser siempre para fuerza solidaria la agenda política prioritaria. De ahí, cualquier persona que haya demostrado, si es uno, si es nuevo y se compromete con estos principios, y que obviamente tenga a Dios como rector en esto, si es nuevo y entiende estos principios como básicos, bienvenidos a fuerza solidaria. Y si ha estado en la clase política, también bienvenido siempre y cuando haya tenido una oportunidad de defender estos principios y lo haya demostrado. Sí, ahora, Arturo, habrá quien se preguntará, pero ¿qué de nuevo puede ofrecer Arturo Magaña? Si ya estuvo en arena, si ya fue diputado, Arturo habla mucho de que es una... que las opciones actuales políticas no están teniendo el beneplácito de la población. Entonces, hay necesidad de crear nuevas opciones. Porque eso está como decir, es vino nuevo en Olderet Bridge, viejo siempre, dicen, ¿verdad? No, no, y tenés toda la razón. Y hay un tema. Cuando uno llega a la Asamblea, son tres años los que uno llega. Los alcaldes llegan tres años a gobernar la municipalidad, el presidente de la República, el gobierno central llega cinco años a gobernar el ejecutivo, la Asamblea Legislativa uno llega tres años a ejercer la función legislativa, y estoy seguro que todos el primer año lo aprendemos, pasamos en aprender. El segundo año nos... yo el primer año le llamo el año del aprendizaje, el segundo año le llamo el año de la frustración, y el tercer año le llamo el año de la rebeldía, porque así sucede. El primer año aprendes cómo funciona el país, cómo... Es decir, el que diga que ya nació aprendido, digamos que no, no es una persona sensata y sincera. El segundo año es el año de la rebeldía, donde tuviste a Arturo Magaña que se reveló al partido, ¿por qué? Porque nunca dejó hacer absolutamente nada por el pueblo. Y el tercer año, pues ya es el año donde uno ya va para afuera, ya al partido político por esta absurda ley de transfugas políticas, que es inconstitucional, obviamente no te deja competir cuando se te revela. Mira, ¿qué es lo nuevo que ofrecemos? Particularmente en Aguachapán, yo no estoy hablando de competir, no lo tengo en mi mente ahorita, yo estoy hablando de crear un partido político que le va a dar la oportunidad de competir políticamente a cualquier buen ciudadano. No te estoy diciendo con esto que voy a competir, tampoco te estoy diciendo que no lo voy a hacer. Será una decisión que eventualmente tomaré con mi familia y con la iluminación de Dios. Pero lo nuevo que estamos ofreciendo es retomar ese trabajo que hicimos en Aguachapán, pero no habrá ninguna cúpula que nos impida. Lo nuevo que te estamos ofreciendo al país es una oposición constructiva que nunca ha existido en este país. Y entonces, ¿por qué Arturo Magaña no fue constructivo? Yo particularmente siempre fui constructivo. Les recuerdo al Salvador cuando, por ejemplo, el señor Norman Quijano, el prófugo señor Norman Quijano, quería agarrar 30 millones de dólares para hacernos oficinas de lujo, nos iban a hacer baños, nos iban a poner muebles como de no sé cuántos miles de dólares, o sea, una oficina de lujo, ¿verdad? Y entonces este servidor fue el promotor en apoyar al presidente de la República para que estos 30 millones de dólares fueran a invertirse en educación, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasó con eso? Obviamente no se logró hacer. Entonces, ¿qué va a pasar cuando estemos como fuerza solidaria? Vamos a lograr hacer ese tipo de cosas que no las pudimos hacer porque la oposición burda, absurda y negativa y oscura manejada, digamos, por la dirigencia COEN y FMLN, no lo permitió. Y así, tú sabes, los grandes debates, por ejemplo, para financiar el tema del COVID, con fuerza solidaria no van a haber grandes debates cuando hayan pandemias que ni Dios quiera exista otra, porque vamos a estar listos para apoyar, no para tratar de negociar maletines negros y ese tipo de cosas. Arturo, ¿hay alguna decisión política que tomaste cuando fuiste diputado una parte con ARENA y otra parte como diputado independiente porque te retiraste de ARENA? ¿Hay alguna decisión que hayas tomado de la cual hoy te arrepientas? No haber votado por el desafuero de Norman Quijano. ¿Te arrepientes? Completamente. Porque no tenía la madurez suficiente, ni la interesa suficiente, y me vi débil ante las presiones políticas y sucias y oscuras del COEN. ¿Te presionaron? Completamente. Y por respeto y amor a mi... ¿Tú querías votar en contra... ¿Tú querías votar a favor de que lo desaforaran? Sí, y por respeto y en contra... Por respeto a mi vida y a la de mi familia evitaría este tema, pero sí, me arrepiento de no haberlo hecho. Pero... Ahí está la bancada, que ha cometido aciertos y desaciertos, es un tema debatible, pero un acierto fue haberlo desaforado completamente. ¿Tú apoyas eso? Completamente que sí. Muy bien. Bueno, a ver, muy interesante porque Norman Quijano ahora mismo es un prófugo de la justicia, ya un tribunal... Y aclaro, si este servidor hubiese votado por el desafuero, igual Norman no hubiera sido desaforado, a Norman le faltaron tres votos. O sea, no... Nunca fue solo uno, esa fue una campaña publicitaria negativa en contra de este servidor. O sea, tu voto no era primordial para el desafuero. No, 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 es que también por eso puedo decirlo, porque si no quizás estuviera escondido debajo de la cama, o sea, cometí un gran error político del cual me voy a arrepentir toda la vida de no haberle cumplido al pueblo salvadoreño, que era lo que exigían en ese momento. Uno, dos, puedo salir a dar la cara porque no fue por mí. O sea, si el servidor hubiese votado por desaforarle, hubieran faltado dos votos. De uno o dos votos, porque, por ejemplo, faltó el voto del exdiputado Merino, quien todo mundo esperaba que... Sí, él no votó... Es decir, si no creo yo que no viviera acá de la vergüenza. Sí, bueno, entonces, te lo quería preguntar porque eso creo que quedó todavía ahí un poco en la nebulosa, ¿verdad? Entonces, yo creo que lo has aclarado. A ver, Vanessa, vamos a la última pausa y regresamos. Quiero hablar, ojalá que llegara don Rigoberto, presidente de Fuerza Solidaria, porque quiero hablar de la polémica alrededor del tema de quiénes están detrás de Fuerza Solidaria, o quiénes eventualmente estarían detrás de Fuerza Solidaria. Y aquí está precisamente un miembro del directorio de Fuerza Solidaria que nos lo pueda decir. Y ojalá, digo, que se incorporara también el exdiputado Rigoberto Soto y ahora presidente de la Fuerza Solidaria para aclarar también algunas dudas y conceptos. Vamos a la... Bueno, ya estamos recta final de la plática que estamos teniendo con Arturo Simeón Magaña, exdiputado independiente de la Asamblea Legislativa. Bueno, a ver, yo creo que ya han hablado del tema, Arturo, pero quizás un poquito más puntual referente a el hecho de que ustedes no sean los rostros que están detrás verdaderamente de Fuerza Solidaria. Y ahí han venido las acusaciones, ¿verdad?, y contraacusaciones respecto a que detrás de este proyecto político hay otros actores. Bueno, para el caso se menciona y sale de nuevo el nombre del señor Herbert Saka. ¿Qué tienes que decir al respecto? No lo conozco, no tengo el gusto de conocerlo. O sea, me parece que está divertido. Donde quiera me preguntan por él, no tengo el gusto de conocerlo. Esto nace de un chambre político, de una desinformación que hace el actual diputado Gallegos, que yo lo entiendo, está preocupado por su cadáver político, toda la gente se le está yendo. Eso es normal, es válido. Lo que no es válido es que mencione personajes, nada que ver. Yo no conozco al señor Herbert Saka, definitivamente. Incluso me ha dado la tarea de investigarlo, sé que vende buenos carros. Tiene un autolote ahí, ya me di la tarea de investigar, ya lo hicieron popular. Pero no tengo el gusto de conocerlo. Por lo tanto, creería que el representante jurídico de Fuerza Solidaria, el director de Asunto Jurídico, es decir, este servidor, sabría si hay alguien como él detrás de esto, así que definitivamente no. Entonces, es una... Es una... Mira. Es un chambre. Te voy a dar una premisa. ¿Sabes cuáles son los actores reales que están detrás de este movimiento? Sí, sí. El pueblo salvadoreño que demanda una oposición nueva y constructiva. Básicamente. Tómalo como premisa, porque yo creo que así es, así fue y así va a seguir siendo. Sí. Y se van a dar cuenta. Se van a dar cuenta nuestros detractores políticos, que es normal. Detractores políticos que nacen producto de aquellas personas que no comparten con Arturo, o con Rigo, o con otro dirigente. Y la gran mayoría de detractores políticos que nacen producto de que venden nosotros una alternativa que viene a desplazarlos. Ellos se van a dar cuenta y se van a quedar con la boca callada, con la boca cerrada. Cuando vayan a ver nuestras redes sociales, las redes oficiales del partido, las redes de estos servidores, y vean los mares de gente que van a salir a firmar. Sí, es que mira, aquí dirán misa, pero si juntamos las 50 mil firmas que nos pide el Tribunal Supremo Electoral, somos legalmente un partido que goza de la legitimidad del pueblo salvadoreño. Ahora, ahorita que digan lo que quieran, cuando vean la cantidad de ciudadanos que se nos suman, salvadoreños de a pie, empresarios, líderes políticos locales, líderes políticos locales nuevos, personas que jamás se han metido en política, que igual van a involucrarse, entonces ahí tomarán en serio este proyecto. Yo creo que lo están tomando en serio. Ahora, en el directorio, el presidente de Fuerza Solidaria, Partido Político de Información, es don Rigoberto Soto. Tú estás como director jurídico, ¿sí? ¿Quiénes más están conformando el directorio? Los fundadores de Fuerza Solidaria, ¿quiénes más son? ¿Hay algunos otros personajes conocidos, Arturo? Sí, me voy a dar la tarea de leerte. Sí, por favor. Lo subimos en la página oficial. Hay personajes, obviamente, e insisto, aparte de la lista que en este momento te voy a leer, te vas a ir dando cuenta de personajes, de líderes políticos importantes que se van a ir sumando. Rigoberto Soto es el presidente, el vicepresidente de organizaciones, Avilio Orestes Menjíbar, exdiputado. ¿Avilio? ¿Está Avilio entonces? Sí, correcto. El director vicepresidente de campaña es Jesús Grande. La directora nacional de finanzas es María Elsie Rivera Argueta. Director jurídico es tu servidor. Director de ACTRA, doña Sandra Carolina Romero de Garay. Director de comunicaciones, Juan Pablo Herrera. Director de transporte, Leopoldo Alberto Guerra. De asuntos internacionales, Marta Lilian Melgar de Rivas. Dice el señor Gallegos que el alcalde de Tejutla no nos apoya, pero el nombre que te acabo de leer es la señora esposa del alcalde de Tejutla. Hoy renunciaron también cuatro... Doña Loida de Eunice de Pérez. Doña Loida es la señora esposa. Sí, ajá, pero hoy renunciaron cuatro alcaldes de arena en el departamento de Morazán también, me estaban diciendo por acá. Bueno, ahora, con el respeto que tú me mereces, Arturo, el directorio está lleno de exdiputados de arena, perdón, de gana. Sí, también personajes... Es que este movimiento va a aceptar... Es decir, nace de... Juan Pablo Herrera, San Vicente, gana. Nace de exfuncionario. Echuz Grande, La Paz. Es que mira, nace... Es que esto no es nada malo. Es que no tiene nada de malo. Si no, no estuvieran ahí, no estuviéramos nosotros. Porque el punto es el siguiente, ustedes fueron a buscarlos, ustedes... El tema es que a nadie se le pone una pistola para que... Nació, nació. Lo que pasa es que Rigo goza de gran credibilidad dentro de... Rigo viene de gana, pues obviamente gente de gana lo buscó. Vea, este... Ya no estaban a gusto en gana, porque desde que el diputado gallego se toma el partido, pues obviamente mucha gente se quiso salir. Y gente buena que goza de liderazgo y de credibilidad electoral, pues entonces teníamos que abrir las puertas. Número dos, este... Ves gente ex-arenero como este servidor. Número tres, ves personas que nunca han estado en política. Y vas a seguir viendo personajes de otros... de otros... que representan a otros movimientos que van a... que tienen las puertas abiertas, o sea... Arturo, ¿tú quieres volver a la Asamblea Legislativa? Es un tema que tengo que meditarlo con la almohada, con mi familia. ¿A ti creo que no te afecta la ley de transfugismo? Es que... Dado que ya saliste de tu periodo para el que fuiste electo, entiendo. No, no me afecta definitivamente, y creería yo que la ley de transfugia ya es un tema de letra muerta, y te lo jurídicamente te lo explico si tú... ¿Por qué? ¿La van a derogar? No, no sé, desconozco, no estoy en la Asamblea. Pero sí te puedo asegurar lo siguiente. La Sala de lo Constitucional le da el permiso al señor Presidente de la República de reelegirse, ¿sí o no? Sí. Sí, sí, eso ya... eso fue resultado de otra... de otro demanda. Y en esa resolución, la Sala de lo Constitucional, que lo siguiente lo retomó el Tribunal Supremo Electoral, máximo organismo en materia electoral, dice que tiene la autorización jurídica de reelección, si él así lo considera conveniente, y por cualquier partido político. Porque él es un funcionario electo por el partido, ¿por qué partido? Sí, pero... ¿Por qué? Por ganas, sí. Correcto. Él debería estar atado a reelección por ganas. Y no lo está. Sí, pero hay una cosa... Porque la Sala determina que no puedes estar atado a un partido político porque no puedes constitucionalmente coartar el derecho en el ciudadano de participación. Yo siento que después de la resolución en donde se avala la posibilidad de si el presidente de la República estima o quiere reelegirse, ahí va a entrar la comunidad jurídica en un proceso de debate porque en realidad siento yo que la ley transfuga sus cimientos, el sostén jurídico está débil, definitivamente. Y completamente, desde el momento que la Sala dice puede reelegirse por cualquier partido político, ¿por qué habla solo del presidente? Porque si solo del presidente... Porque la Sala de lo Constitucional, porque hay un principio constitucional, un principio procesal que obliga a los entes, digamos, conocedores de justicia, a los entes, a los juzgadores de conocer sobre los solicitados. Ellos no podían venir a hablar de diputados, ni de alcaldes, ni de concejales porque la demanda vertía sobre un tema meramente del presidente. ¿Basta con que un concejal se sienta ofendido y presente en una aclaratoria si le aplica la interpretación de la Sala de lo Constitucional que cualquier abogado, cualquier estudiante de derecho que haya estudiado por lo menos medio ciclo, te va a decir que el principio de igualdad procesal del 3 de la Constitución, donde todos ciudadanos somos iguales ante la ley, es sostén básico? ¿Para qué esto aplique para cualquier funcionario? ¿Por qué te digo esto? Porque es un tema con lo que las actuales dirigencias de los partidos cadáveres están tratando de evitar o presionar o amedrentar... Para que migren a otro partido. O salvequear en el buen salvodeño para que no se vayan a otro partido. Y está bien, ellos que hagan la lucha, pero que no mientan, mejor que se sienten a conseguirles oportunidades reales a los salvadoreños de salir adelante para que ellos, como fuerzas políticas, vuelvan a sobrevivir. Los alcaldes que renunciaron por el departamento de Morazán en Arena son el alcalde de sociedad.